Good evening for me. Hola, otra vez regresando para terminar Module 7. Entonces, hemos hecho en Module 7 presentar el vocabulario de body parts, los partes del cuerpo, pidiendo que ustedes practiquen nombrando los partes del cuerpo desde the head down to the toes, naming each part as they go. Practicábamos también cómo pronunciar la forma singular, tanto como la forma plural de los partes del cuerpo. Y también presenté algunos juegos o corritos que ustedes pueden utilizar para practicar. Y les recuerdo que los corritos o juegos infantiles, aunque son infantiles, sirven porque no es pesado. Es más, se puede relajar un poquito más, divertirse y sirve para soltar la lengua, repitiendo, sale mejorando la pronunciación. Si fuera utilizar ejercicios de lenguaje para adultos, eso sí es algo más pesado y no tan útil. Entonces, utilizamos los juegos o corritos infantiles para ayudarnos a practicar, brillar, brillar un poquito, relajarse y hablar más rápido, repitiendo hasta que se nos hace algo familiar. También hicimos cómo describir personas respondiendo a la pregunta, ¿Cuál es tu apariencia física? ¿Cuál es tu apariencia física? más el verbo to be, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Para juntar con adjetivos de descripción. Entonces, hicimos algo de descripciones en general. Hablamos sobre cómo es la estatura, height, de alguien. Cómo es su peso o su cuerpo. Y luego, como si hay algo distinto en su física. También, cómo describir su pelo, de qué tan largo, cuál es la textura y color de ojos. Así como se hace. Así, en una manera organizada, poniendo los adjetivos en su lugar, sin enseñar para hacer un enunciado o acomodar una frase. Hay que hacer esto, esto y esto, esto. Entonces, estamos aprendiendo por patrones de conversación. Cómo se hace una pregunta. Cál pregunta es mejor. Cómo responder. Varias opciones y excepciones. Y practicándolo, repitiendo, repitiendo. Luego, llegamos al punto que hicimos como movimientos también. Entonces, movimientos es muy útil para hacer como ejercicios. Exercising. Utilizando las partes del cuerpo. Entonces, este sí, se trata de utilizar verbos y las partes del cuerpo. Haciendo movimientos. Entonces, este sí, es otra lista de vocabulario. Ofreciendo el corrito de Head and Shoulders, Knees and Toes. The Hockey Pokey. Y Simon Says. Timón dice. Como herramientas de aprendizaje. Terminamos hablando de cómo sería. Mostré de nuevo una imagen al final de Module 5 de personas. Que obviamente son vestidos en una manera que indica qué tipo de trabajo hacen. O que se puede indicar qué tipo de trabajo hacen. Entonces, para poder describir o terminar lo que hicimos en Module 5, carreras, hay que aprender cómo describir a la gente. También hice un ejercicio que yo creo que sí es válido. Tomar una imagen de un grupo de personas, sea adultos, de estudiantes de una cierta edad o de gente variada. Para describir la gente en la imagen y suponiendo que vamos a hacer un reporte a la policía. Que por una razón o la gente en un grupo no llega a su clase o a una reunión o una actividad como deberían de llegar. Entonces, vamos a hacer una descripción de la gente en una imagen que es detallado, correcto, ordenado, como fuera un reporte a la policía. Este tampoco está en el texto, pero sí fue agregado en la página web de ASF como uso y aplicación del vocabulario. Entonces, antes que tocamos lo que actualmente está en el texto, voy a tocar algunos términos que pasé a los estudiantes para describir a un grupo o gente en un grupo. Entonces, llegando a conocerme, ustedes van a tomar en cuenta que soy muy organizado y no creo que deben de hacer un trabajo sin prepararse y organizarlo. Entonces, en este, si vamos a hablar de un grupo, queremos hacerlo en una manera organizada para que tiene caso para la policía o con quien estamos hablando. Entonces, vamos a decir que hay una imagen. En tomamos esta, podemos decir, entonces, podemos empezar diciendo cuántas personas hay en el grupo. Entonces, para decir hay, en inglés sería there are. There are. Hay. Entonces, en ese sería hay tantas personas en el grupo. Empezando con cuántas hay en total. Siguiente manera para tratar un grupo grande en manera, en lugar de decir, uno es así, uno es así, ay, que esto es así y otro es así. No, vemos bien o pensamos bien y vamos lo que es organizado y preparado. Entonces, una manera para dividir a la gente fácil es por su, por su sexo. Entonces, hay tantas mujeres y tantos hombres. Entonces, si hay más que uno, de nuevo es there are. There are, there are, there are, there are, there are, there are, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. There are, there are nine women. And there are one, two, three, four, five, five men. Entonces, there are 14 people in the group. Nine are women, five are men. Entonces, ya los tenemos. ¿Cuántos están en el grupo? Varones, mujeres. Estamos hablando de la vista. ¿A qué se ve? No estamos jugando con la identificación de alguien que uno se siente que es así o así. Estamos viendo a la vista. Eso es lo que hay. ¿Ok? Luego, otra manera en que se pueden dividir, se pueden hablar de tantas personas que son tall, que tantas personas que son de estatura mediana. There are. ¿Cuántos tall people? Entonces, en eso vemos, la gente más alta en el grupo será tall. La gente más bajita será short. Y la gente en el medio sería medium height. Of medium height. Entonces, vemos a la foto. Más o menos, tenemos algunos que son más altos. A la vista tenemos algunos que son como delgados o así, que son más notados. Entonces, pueden describir el grupo de hombres primero porque es un grupo más chico. Entonces, five men entre los cinco hombres. En el grupo de hombres, tanto son así, 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 así. Y luego, en el grupo de mujeres, podemos decir cuántos son rubios. Cuántos tienen pelo de color castaño. Si alguien tiene como de color castaño. Si alguien tiene como pelo de color castaño. Como de color castaño. Como mío. Si alguien, entre los hombres, pues pueden ser si alguien es pelón. Puede hablar de, hay tantas mujeres que tienen long hair, long dark hair. Hay cuantas que tienen short blonde hair. Hay cuantos que tienen un mustache o no. Otra cosa que tienen un mustache o no. Otra cosa que veo aquí. Cuantos llevan lentes. Wearing glasses. Cuantos llevaban cascos por su trabajo. Y otros detallitos que están en el grupo. Entonces, aquí de los detallitos tengo. Lo tengo que ver un poquito más. Se quita porque la letra es, no es muy oscuro. Entonces, luego pueden hablar de 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Como viendo la imagen. Entonces, viene la policía. Esa es la imagen de la gente que no se presentaron. Entonces, podemos hablar de 1, 2, 3, 4, 5th. O 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. O entre las mujeres, 1st, 2nd, 3rd. O entre los hombres, 1st, 2nd, 3rd. Y luego podemos hablar de 1st, 2nd, 3rd. O entre los hombres, 1st, 2nd, 4th, 5th, 5th, 6th, 7th, 3rd. O entre los hombres, 2nd, 4th, 6th, 7th, 7th. algunos de, one of them uno de ellos, two of them dos de ellos, all of them todos de ellos, none of them ninguno de ellos. Entonces hay términos que podemos utilizar para clasificar por manera individual o entre varios en el grupo. También podemos, si estamos hablando de su física, una cosa que sí llama la atención puede ser su nacionalidad o su raza. Entonces, si todos son gente blanca, caucasian, entonces, everyone is white. Si algunos son personas de test negro, entonces, there are tantos black people. Si hay gente en el grupo como PDC que son de Asia o tal vez maybe Chinese, maybe Japanese, maybe Korean, maybe Indian. Entonces, esos sí son términos que nos ayudan para describir a las personas, para clasificarlos, los que están en el grupo. Es legítimo o legítima cuando está describiendo gente en una imagen para dar referencia a su raza o su etnia, porque están describiendo a la vista como se ven. No estamos seguros. Entonces, hasta que puede ser como, puede ser que, 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 que no se ve muy bien en la foto y uno está suponiendo. Pues, puede ser que es así. It looks like, o maybe. Entonces, en la página web, hay términos que van más allá de lo que está presentado en el texto. Por eso, que sí me gustaría dar ustedes entrada a la red después que tomen su evaluación para que ustedes puedan ver el material extra que no está incluido en el texto. Entonces, hasta allí. Entonces, puse un montón de imágenes de gente para practicar diciendo, hay tantas personas en, en este grupo. So many are women, so many are men. So many have black hair, brown hair, blonde hair, are redheads, pelirrojos, que es distinto por donde se es, or son pelones, or are bald. So many are tall. So many are short. So many are medium built. So many look very fit. Buen puesto. O como hacen ejercicio. So many are wearing glasses. Lentes. O lentes del sol. Sunglasses. Y otros detallitos de su ropa, su vestuario, que tal vez lleven puesto. Entonces, todo esto. Entonces, hay otro module que describe la ropa, pero vamos con el color de un artículo. Puede ser la mujer, the woman in red, the boy in blue and green, the girl in yellow and orange, the girl wearing sneakers, the woman wearing high heels, tacones. Entonces, todos esos detallitos nos ayudan para describir a la gente. Entonces, inglés básico, pues ya, ya lo tocamos por cómo describir a la gente que va con la, la sección que hicimos antes de, de part two. Ahora, para terminar, vamos a, vamos a trabajar en, ¿cómo se siente físicamente? Okay, how do you feel? Entonces, la pregunta cuando están encontrando personas es, o saludo es, hi, how are you? So, hi, how are you, en sí, es una pregunta de, de cortés. Pero cuando, cuando son gente que actualmente se conocen entre sí, cuando uno pregunta, hi, how are you, de confianza, alguien puede decir, not so good. Hablando de su físico o hablando de su estado de emociones. Entonces, ahorita vamos a ver a esto, cuál es de describir de su cuerpo, de malestar o de sentirse bien. Y luego de, de su estado emocional o de mental. Entonces, preguntas que yo utilizamos para saludarse, hablando de su estado de salud, sería, utilizamos, hi, how are you, hi, what's up, what's new, qué hay de nuevo, qué pasa. Entonces, si, si uno se parece que no está bien, entonces la pregunta sería, what's wrong, what's wrong, entonces tenemos, how are you, cómo estás, qué tal, what's up, qué hay de nuevos, what's new. Si, si se parece que algo está mal, entonces, what's wrong, eso es como de, de qué tienes o qué traes, que si uno es sensible, si puede ver que alguien no se siente bien físicamente o que está preocupado o algo así, entonces, what's wrong, what's wrong. Entonces, en esta parte, para responder, si, si uno está bien, entonces, estoy bien, I'm fine. Estoy bien, I'm fine. No estoy bien. I don't feel well. I don't feel well. Entonces, ese es, how do you feel? ¿Cómo te sientes? I don't feel well. I don't feel well, I don't feel well, puede ser en referencia a estado de salud física o de sus emociones. Entonces, I don't, I don't feel well. I don't feel well. Entonces, de ahí tiene que hacer más preguntas para saber de qué tipo de malestar es. Me siento muy bien. I feel great. Me siento muy mal. Entonces, I don't feel well. Entonces, bad es malo. I don't feel well. I feel terrible. I feel really bad. Opciones. Tengo mucho calor. I feel really hot. Or, I'm really hot. I feel, me siento. Oh, tengo mucho calor. I feel really hot. I'm really hot. I'm hot. Entonces, really, or very, es un grado más. Tengo mucho frío. Me siento frío. Me siento frío. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. I'm really cold. I feel cold. Me siento helado. Me siento frío. I feel cold. I'm really cold. Más específico, I'm sick. Estoy enfermo. I'm sick. I feel sick. Me siento enfermo. Me siento mal. I feel sick. I'm sick. I feel sick. Entonces, un poquito de diferencia de, I feel sick, es como una persona está como, pues, no sé qué, qué, qué tengo, pero no me siento bien. Puede ser que, que estoy enfermo. Y la diferencia para decir, I'm sick, entonces uno sabe, pues ya, definitivamente, I'm sick. I feel sick. I'm sick. Una diferencia de, de seguridad. Tengo temperatura o tengo fiebre. I have a fever. I have a temperature. Pues, todos de nosotros tenemos temperaturas. Pero cuando, cuando está como elevado, entonces, dicen, I have a temperature. Or I have a high temperature, alto. Or I have a fever. I have a fever. I think I have a fever. Siento que tengo fiebre. O mi temperatura está elevada. I have a fever. I think I have a fever. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Ache es dolor. My head hurts. My head hurts. Me duele la cabeza. Tengo dolor del oído. Tengo dolor de oído. I have an earache. Earache. Dolor de oído. I have. Tengo. I have an earache. Oh. Me duele el oído. My ear hurts. My ear hurts. Ve a ver si hay algo más. Look and see if something's wrong. My ear hurts. Un poquito de diferencia, ¿no? Tengo dolor de muela. I have a toothache. I have a toothache. Or my tooth hurts. My tooth hurts. Or my teeth. My teeth hurt. Tengo dolor de estómago. I have a stomach ache. I have a stomach ache. My stomach hurts. My stomach hurts. I have a stomach ache. Me siento amareado. I feel dizzy. I feel dizzy. Mardiato. I feel woozy. Woo 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 woozy. I feel woozy. I'm dizzy. O a veces dicen faint. Como siento como voy a desmayar. I feel faint. I feel faint. Oh. I feel faint. I feel dizzy. Me duele la espalda. Ay. 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 Me duele la espalda. My back hurts. My back aches. I have a back ache. My back hurts. Me duele el hombro. My shoulder hurts. My shoulder hurts. Me duele la garganta. My throat hurts. My throat hurts. Oh. El cuello de afuera. My neck hurts. My neck hurts. My neck is stiff. Se siente apretado. My neck is stiff. Apretado. I have a cough. I have a cough. Tengo tos. I have a cough. I have a cough. I have a sore throat. Me duele. Me duele la garganta. Y tengo tos. I have a sore throat. And I have a cough. Tengo nauseas. I feel nauseous. I feel nauseous. Entonces muchas veces van juntos. I feel dizzy. Or I'm dizzy. And I feel nauseous. Voy a vomitar. I'm going to vomit. I'm going to vomit. Okay. Entonces son mayormente lo que. También si como uno es resfriado. Tiene influenza, gripa. I have a cold. Resfriado. I have a cold. De influenza o gripa. I think I have the flu. I think I have the flu. I think I have the flu. I think I have COVID. Okay. Entonces eso sí. Pueden jugar con esto para pensar en. Algunos es. I have a. Luego I feel. O que el parte duele. My back hurts. I have a back ache. Entonces son radiados lo que está presentado ahí. Malestades físicas. Luego vamos. La última parte es. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Por sus emociones o sentimientos. O mentalmente. ¿No? Entonces, feliz. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Triste. I'm sad. I'm sad. I'm sad. También como deprimido sería. I'm depressed. I'm depressed. I'm sad. I'm depressed. Estoy cansado. I'm tired. I'm tired. I'm so tired. Estoy muy cansado. I'm so tired. Tengo hambre. Tengo mucho hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. I'm really hungry. Tengo sed. Tengo hambre. Tengo mucho sed. I'm thirsty. I'm really thirsty. Or very thirsty. Tengo miedo. Tengo miedo. I'm scared. I'm scared. Soy tímida. I'm shy. I'm shy. I'm shy. I'm tímida. Soy muy sociable. I'm friendly. Amistosa. I'm friendly. Estoy enojado. I'm angry. O molesto. I'm angry. Luego en... Se recuerdan estas que tuvimos en... Términos de cortés tuvimos también... I'm sorry. Entonces que... Lo lamento. Me siento... Pidiendo perdón también. Entonces esas sí son algunas expresiones de... Emociones. También pueden ser como... Como... Avergonzado. Avergonzado. I'm so embarrassed. Estoy tan avergonzada. I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. I'm so ashamed. Entonces es así que... Me siento como humillado. I'm so ashamed. Entonces... Son varios. Luego... Tengo esta imagen. Pueden buscar en Google... Para expresiones. Es así como es fácil para aprender. Lo más que hay... Normalmente... Cómo se siente uno son adjetivos. Y aquí en uno tiene como... Tiene uno que dice love. Que no es un adjetivo. Love es un sustantivo. Puede ser loving. Cariñoso. Loving. I'm loving. O lovable. Una persona que es... Que es muy cariñoso. Entonces... Voy a leer lo que está aquí. Algunos son repetidos. Entonces tenemos... Happy. I'm happy. I'm angry. I'm angry. I'm sad. I'm sad. I'm scared. I'm scared. I'm nervous. I'm nervous. I'm calm. I'm calm. I'm silly. I'm silly. I'm proud of you. I'm very proud of you. Oh, más arrogante. I'm proud. I'm proud. I'm... I'm confused. I'm confused. I'm surprised. I'm so surprised. I'm excited. I'm excited. I'm hungry. I'm so hungry. I'm so hungry. I'm irritated. Algo que mamás y papás o maestros dicen a sus estudiantes y sus hijos. I'm very irritated. Entonces, estoy muy enfadado. Irritated. I'm distracted. Entonces, a veces ustedes pueden ver cuando estoy leyendo la lista de vocabulario que me equivoco. Es porque en un momento, pues fui distraído y mi mente se fue por otro lado. Y no quiero hacer, repetir y hacer un video de nuevo. Es algo de trabajo y tiempo. Y tan, tal como son, imperfectos, así van a salir. Siguiente. Brave. I'm brave. Valiente. I'm brave. Disgusted. I'm disgusted. I'm creative. I'm very creative. Entonces, muy creativo. I'm sick. I'm sick. I'm sick. Entonces, esos sí son algunos. Y es... Ayude para cómo hacer la carita. Entonces, yo sí soy... Soy tímida. Soy amistosa. Soy friendly. Pero soy tímida. No me gusta hacer como dramas y esto. Pero dando clases uno tiene que esforzarse. Entonces, lo tomo como... Mayormente ustedes que están viendo los videos son gente que me conocen. Saben cómo soy. Me conocen de mi trabajo en México o por Facebook. Si alguien está viendo el video que nomás lo encontró por casualidad. Y pues, así soy. Entonces, con imperfecciones. Natural. Ya soy vieja. Ya no soy tan bonita como yo era antes. Ya me faltan los dientes. No veo muy bien. Y estoy intentando hacer los videos mientras que tengo tiempo. Mientras que todavía tengo la vista porque estoy perdiendo la vista. Y quiero hacer todo esto disponible. Porque sí creo que presenten los básicos de inglés en una manera sencilla, fácil, sin presión. No es pesado. Entonces, con esta ya terminamos. Y es la práctica recitando una y otra vez para mejorar. Recuerden si ustedes que brinqué. Si ustedes están tomando los videos, como les dije. Entonces, fuimos de Module 5, de People, Family and Friends, directamente a Module 7, Body Parts, y describiendo cómo son la gente. De su física, de su personalidad, de cómo se siente, de sus emociones. Entonces, y cómo describir grupos de personas a otras personas. Entonces, después ya es que tengo que regresar para tocar a Module 6, que meramente es la unidad que contiene más gramática para tratar. Entonces, es algo distinto a los restos de Modules que hemos hecho hasta ahorita. Y va a ser algo de presentar básicos de gramática que sí son importantes. Pero intentaré presentarlo en una manera que es más accesible, más entendible. Entonces, terminamos con este Module 7, describiendo gente, conociendo las partes del cuerpo. Hasta el siguiente que será, Module 6, School, Nouns and Verbs. God bless you. Bendiciones.